Como entraba Salía, este juego que hace la policía con los pibes que son menores, les ponen esta idea en su cabeza de que no van a tener problemas judiciales, que van a poder salir a robar. A mi hermano le daban un arma, le daban un vehículo, le liberaban la zona, le aclaraban que no iba a haber problemas por esto, porque la zona iba a estar controlada por la misma policía que mandaba robar a los pibes del barrio. Esta lógica ya operaba en el barrio 12 de Octubre, y Luciano se niega a participar. Bueno, a partir de ahí, él empieza a sufrir detenciones sistemáticas. Luciano fue detenido una y otra vez, en todos los casos fue detenido por averiguación de antecedentes, todos sabemos, o ahora les informo, la averiguación de antecedentes se hace vía telefónica, no hay necesidad de llevarse a la persona detenida, si es un menor hay que dar aviso a la familia, no hay que encerrarlo en una celda con otros detenidos. A Luciano lo encerraban en una celda con otros presos, lo golpeaban, en todos los casos Luciano fue golpeado físicamente, psicológicamente a Luciano le hicieron mucho daño, porque él empezó a tener miedo, no quería salir del barrio, ahí habló del encierro, Luciano estando libre estaba encerrado en su barrio, no podía salir porque en cuanto lo veían se lo llevaban detenido. La detención más fuerte la sufre el 22 de septiembre del año 2008, cuando Luciano es golpeado en presencia de mi mamá y en presencia mía, a Luciano en esa oportunidad lo dejan detenido durante varias horas, en lo que era la cocina del destacamento de Loma del Mirador. Escuchamos que Luciano grita desde adentro del lugar, nos grita que lo saquemos porque lo estaban golpeando, y de ahí en más viene la última detención el 31 de enero del año 2009, y ya es el día que a Luciano no lo volvemos a ver. Por supuesto, la policía bonaerense, como todas las fuerzas de seguridad, van perfeccionando su metodología del miedo, su metodología de muerte y de desaparición, a Luciano no lo registraron en los libros de guardia aquel 31 de enero, por eso no figura Luciano como un detenido, por eso nosotros hablamos de un secuestro, hay testigos que vieron a Luciano ese día, que declararon como a Luciano lo torturaron, y a partir de ahí, por supuesto, no volveríamos a saber más nada. El Poder Judicial fue cómplice durante 45 días, y a pesar de que nosotros denunciábamos a la policía, lo que hizo el Poder Judicial es darle la investigación a la misma policía que denunciábamos, el Poder Político se mantuvo ausente hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy es fácil, a ver, la gente tiene que entender eso, esto, una causa judicial no se lleva sola con el Poder Judicial, tiene que tener un Poder Político que lo acompañe, que brinde el apoyo humano, el apoyo técnico. Bueno, el Poder Político nos ha dejado abandonados, no ha brindado ninguna de las herramientas que la causa necesita para avanzar, y por eso nos encontramos a cuatro años con Luciano desaparecido, con una causa que se federalizó recién a los tres años de desaparecido Luciano, recién a los tres años la justicia reconoce la desaparición forzada, y durante tres años buscaron a un pibe de 16 años como un chico perdido. Incluso el Poder Político lo buscaba como un chico perdido, publicando fotos de él en diferentes medios para que la gente aportara datos. Así que realmente nos encontramos batallando contra tres poderes, el Poder Político, el Poder Judicial y el Poder de los grandes medios de comunicación, que cuando tomaron el caso de Luciano lo que hicieron fue mezclarlo con algún asunto de drogas, con alguna pelea familiar, lo que hacen con todos los casos. Nosotros hablamos de que tanto los medios de comunicación, los poderes políticos y judiciales lo que hacen es criminalizar y discriminar a los sectores más pobres, y esto es lo que da el ok en gran parte del sector social a que los desaparecidos, bien desaparecidos estén. La sociedad no se pregunta por qué tenemos desaparecidos. Cuando ven la cara del desaparecido, cuando ven que es morocho, cuando ven que usa gorrita, zapatillas, deportivas, que viene de un barrio pobre, la gente recurre a una frase vieja, que es la del algo habrá hecho. Y ahí es donde realmente nosotros como familiares y en conjunto con otros familiares pensamos que todavía como sociedad tenemos una gran batalla que darle a esta democracia, hablando de una memoria dinámica que recuerde lo que pasó, pero que no olvide que en democracia todavía siguen existiendo desaparecidos. Me hablabas un poquito de la causa, me contás ese tema, ¿hoy en qué situación está la causa? Mira, la causa se federalizó este año, a principio de año la justicia determinó que se trataba de una desaparición forzada, la causa vuelve a empezar. Durante tres años lo que hizo la justicia en la provincia fue investigar a Luciano, investigar a la familia, y esto es lo grave, y lo que tiene que entender la gente que está del otro lado, mientras la familia se organiza y lucha y trata por todos los medios de hacer visibles estas causas, lo que hace el Poder Judicial es investigar a las familias, nos investigan a nosotros, escuchan nuestras llamadas, vigilan nuestros movimientos, y si nosotros tenemos una mínima falencia, la justicia la va a utilizar en nuestra contra. Y lo que tiene que entender la sociedad es que cuando viene una persona de un sector humilde, que podemos ser nosotros o cualquier otro, por lo general, cargamos con muchas cuestiones propias de un barrio humilde, y quizás con algunas falencias que esta sociedad no acepta. Y la justicia aprovecha esas falencias con las que unas familias vienen para utilizarlas en contra. El caso Candela. El caso Candela, estamos hablando de una niñita que asesinaron grupos de la mafiosa policía bonaerense, y lo que hicieron los medios de comunicación es ponernos en el debate lo que hacía o no hacía su madre. Si en algún momento su madre había robado, si en algún momento su madre perteneció a alguna mafia organizada, digo, pero nadie nos dijo qué pasó con esa niñita, quién la mató, quién la dejó tirar en un descampado. Digo, estas son las cosas que hacen los medios de comunicación, los poderes políticos y judiciales. Investigar a las familias, no investigar por qué hay muertos o desaparecidos. Digo, y esta causa hoy vuelve a empezar con una justicia federal a la cual nosotros, por supuesto, no le confiamos y queremos que vaya a fondo. La causa judicial no consta solamente de la causa principal, que es la desaparición de Luciano. En la causa de Luciano se abrieron dos causas en paralelos. Una es la causa de premios ilegales, ocurría el 22 de septiembre del año 2008. Y la otra es una causa por encubrimiento, en donde los mismos policías, para meter pescado podrido en la causa, incurren en un falso testimonio. Digo, acá se juegan muchas cosas. Hay que hablar del rol de destacamento de Lomas del Mirador también. A ver, a la sociedad, en un momento en el que se debate tanto este tema de inseguridad, yo le quiero informar a la gente cómo se inauguró el destacamento de Lomas del Mirador. Lomas del Mirador, para los que no somos de... Nos mareamos un poco, contanos que es una... está muy habitado, es un lugar clave, digamos, estratégicamente, que inauguran ahí un destacamento, si no podés ubicar en eso. Ahí va. Estamos a 42 minutos, ahí aprovechamos la tanda para ponernos un poco más al día y arreglar esto que les decía lo del micrófono, ahora creo que sí. Mónica. Sí. Ahí estaba, ahora te escucho perfecto. Me estabas relatando lo de la matanza, para meternos bien en clima, lo de Lomas del Mirador, ¿no? La matanza, muy, muy populoso, mucho más habitante que toda la Patagonia junta para tener una dimensión, y lo de Lomas del Mirador, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Primero, quiero, antes que nada, agradecerte a vos y a toda la gente que nos han recibido muy bien y, bueno, como siempre lo digo, mil gracias por tener a Luciano presente con ustedes. Como me preguntaste antes, Lomas del Mirador es una, es como un barrio que está dentro de la matanza. La matanza es uno de los partidos más grandes del conurbano bonaerense, ¿no? Es, tienen bastantes barrios dentro de ellos, y, bueno, por lo tanto, es uno de los partidos que más delincuencia juvenil tiene, por así decirlo, pero yo creo que me estoy expresando más. Como sensación, vamos a decir. Sí, porque la policía, claro, tiene, también, tenemos la policía más corrupta, creo que la policía más corrupta de la bonaerense está en la matanza. porque regentea niños, porque regentea lugares donde trabajan chicas que no me acuerdo ahora cómo se llama, regentean los bingos, regentean los mercados chinos, o sea, es como una mafia, es la mafia de la matanza y está manejada por la policía. Sí, a mí me gustaría agregarte algo, sí, un poco. Lomas del Mirador es un barrio que tiene algunos asentamientos como el barrio 12 de Octubre y el barrio Santos Vega, pero lo que tiene de particular es que esos barrios están rodeados por zonas residenciales, por gente que tiene un poder económico superior, por supuesto, al de la gente que vive en los barrios. y empezaron a ocurrir desde el 2004 hasta ahora algunos hechos de inseguridad, como bien decía mi mamá, que en los medios de comunicación le dan a entender a la gente que toda la delincuencia y la violencia emana de los barrios y que son los pibes de los barrios los que provocan todo eso, ¿no? Cuando en la realidad nosotros denunciamos eso no es así, no, los pibes no son los que en el índice de delincuencia hacen a los hechos de violencia, no que vive la gente o de inseguridad. Pero bueno, es otro debate y otra lucha que tendremos que dar. La gente de esas zonas residenciales empezaron a pedir más seguridad. ¿Qué pasó? A la maldita policía bonaerense, a la inicial del conurbano bonaerense, se le sumó la bonaerense 2. Los casos de inseguridad se siguieron aumentando. Entonces, se formaron la policía municipal en Matanza. Los casos se siguieron aumentando y hoy tenemos la maldita bonaerense, la bonaerense 2, la municipal y la gendarmería en los barrios. Y los índices de inseguridad no bajan, todo lo contrario, en Lomas del Mirador cada vez tenemos más inseguridad, según la visión que tienen los sectores más acomodados de Lomas del Mirador. Ese sector más acomodado es el que pidió en el año 2007 la apertura del destacamento de Lomas del Mirador. El destacamento de Lomas del Mirador se abre como una base de operaciones de la comisaría octava. La comisaría octava en tiempos de dictadura fue conocida como Sheraton. En ese lugar estuvieron detenidos y desaparecieron personas. Mi hermano estuvo detenido en la base de operaciones de esa comisaría octava, en el destacamento. El destacamento era una base de operaciones, no tenía instalaciones para tener detenidos, era un lugar donde el detenido pasaba nada más, lo registraban y tenía que ir a la octava. En ese lugar hubo gente detenida, hubo gente maltratada, torturada, en ese lugar en el año 2008 mi hermano fue encerrado en la cocina y fue golpeado y torturado. Acá es donde también le pido a la sociedad que tome conciencia. Estamos hablando de que los pedidos de la gente provocan muertes en algún punto. Hay que ser responsables cuando hablamos de inseguridad o más seguridad, de pedir una seguridad que nos cura todo y nos proteja todo. No podemos pedir una seguridad para un sector social nada más y para el otro sector muerte, palos y torturas. Y en termos de política digamos que cuál es el área de influencia ahí? ¿Es el kirchnerismo? ¿Es el ziolismo para ubicarnos? Sí, podríamos decir que hoy son kirchneristas, digamos, se suben a la cresta de la ola del poder político que esté de turno. Matanza se maneja así. Los manejos del PJ Matancero son manejos turbios, manejos mafiosos, con la causa de Luciano han demostrado ser un poder político mafioso, que lo único que pretende es presionar a la familia en una primera instancia para que no siga denunciando, en el caso de que no lo logren porque la organización y la lucha es más fuerte, lo que intentan es poder comprarte de algún modo, dándote algunas cosas mínimas pero pidiéndote otros tantos a cambio, como que participes en determinada actividad, que te saques determinada foto, digamos, de esta forma se maneja el poder político matancero, un poder político mafioso que opera con mafias y que presiona a través de estas mafias para que aquellos familiares que denuncian a las mafias organizadas de seguridad o política, bueno, no lo sigan haciendo más. Hoy el intendente de Matanza es Fernando Espinosa, Fernando Espinosa es el responsable político de la desaparición de Luciano, el gobernador Daniel Scioli es el responsable político de la desaparición de Luciano y por más que hoy sigan siendo funcionarios en funciones, ellos deberían ser condenados por esta sociedad y no deberían ocupar sus cargos. Yo quería hacer un hilo conductor en relación a los casos de los últimos asesinados por represión estatal y desaparecidos. lo que nosotros tenemos muy claro es que la desaparición y la represión del Estado cae en una cuestión de clase, cuando matan al chico este Bloomberg se hace todo un debate en la sociedad pero no un debate para rever qué estaba pasando en función de las necesidades de ciertos sectores que se cagaban de hambre y que no tenían acceso a nada. El debate se da socialmente en los sectores más acomodados para reformar el código penal en ese momento para ponerle mano dura a los barrios y de la consecuencia de eso nacen barrios que están absolutamente sitiados y no hay que ir muy lejos para ver barrios sitados, hay que cruzar el puente y ir al barrio Anaimapu de acá de Cipolletti donde Beretilnek puso a la policía que antes era la especie de Bora y ahora es el COER para en algún punto entre comillas lo digo pacificar el barrio Anaimapu Anaimapu lugar donde la policía hace más o menos un mes le quita el ojo a un adolescente de 16 años que no con el único pecado que cometió es ir pasando en el medio de una riña policial con otros pibes digamos si hay algo que nos ha unificado en este último tiempo con Vanessa y su mamá con el caso de Sergio Ábalos con el caso de Daniel Solano un trabajador golondrina encima de origen guaraní el pecado de provenir de los pueblos originarios también es que esos pibes tienen una cara y tienen una posición económica que hace que sean el centro de la gatillada policial y eso es muy importante decirlo acá lo manifestamos la otra vez que vino Vanessa frente a referentes de la universidad si el chico desaparecido acá en Neuquén hubiese sido el hijo de un profesional un estudiante de un apellido reconocido y un rubio de ojos celestes de la clase acomodada en Neuquén Sergio Ábalos no tendríamos que estar contando 10 años de impunidad seguramente se hubiese dado vuelta a Neuquén y se hubiese pedido hasta pronunciamiento del consejo deliberante y todas las legislaturas del país pero es un chico de Picún Lefú de un pueblo desconocido prácticamente de origen pobre entonces empecemos a hablar también de que la desaparición y el asesinato de pibes tiene todo un perfil del estado de aniquilar a un sector de la sociedad y no a otro como decía recién la mamá es muy mafioso el espacio no también hay un discurso no jodamos de los medios masivos de comunicación que demonizan a nuestros pibes que demonizan y que los ponen en un lugar donde te pasan una noticia 500 veces y parece que hubo 500 asesinatos pero cuando nos matan a nuestros pibes gracias que nos dejan asomar la cara en algunos medios si es que pasa una tragedia encima en el caso Solano tuvo que estar 18 días la familia haciendo huelga de hambre para que los medios dijeran ah mira vos esto es importante se puede morir encima de un familiar pero la familia en general estaba hacía 20 meses haciendo la campaña y como nos contaba anoche la mamá de Luciano Arruga Mónica ella vino a la primera huelga de hambre acá nadie contó esa parte de la historia o sea que de la tragedia venimos porque nos matan y nos desaparecen y a la tragedia tenemos que ir para que los medios encima nos pongan como que existimos y realmente la historia nos demuestra que organizados la cosa puede ser diferente anoche hablábamos así en una charla muy fraterna que hoy tenemos las redes sociales tenemos los canales alternativos los medios de comunicación que nos dan voz y hay que empezar a usarlos porque realmente hay que construir un discurso distinto contra el poder contra hegemónico contra cultural y contra poder también porque realmente no nos pueden hacer sentir que todo el tiempo el poder lo van a tener ellos es como muy importante lo que nos unifica como familiares algunos venimos de la desaparición y que el estado terrorista haya atravesado nuestras familias dejando desaparecidos haciéndonos nacer en cautiverio como en mi caso teniendo a nuestra familia presos políticos durante años digamos de esa historia de impunidad venimos pero no nos quedamos románticamente pidiendo el juicio castigo a los genocidas sin abrir los ojos y darnos cuenta que la democracia nos está dejando un tendal de pibes caídos en la historia hay que verla como una continuidad y la impunidad que dio la democracia a los genocidas de ayer es la impunidad que hoy reina en los casos de democracia entonces hasta que no se revea que la historia que pasaron 37 años y los genocidas vivieron libres y criaron a sus familias y vieron a sus nietos crecer no podemos esperar que hoy nos dé justicia pero bueno estamos ensañados que este sistema nos dé un poquito aunque sea y ese poquito tiene que ser el castigo a todos los responsables y no los materiales nada más sino todos aquellos que ponen todo el poder económico como en el caso Solano para decir la impunidad es tanta que va a ser la policía el estado y todos los poderes y encima el poder económico el que va a garantizar en forma unificada la desaparición y los asesinatos ¿no? puedo agregar algo para redondear es muy cortito desde la apertura de la democracia hasta nuestros días ningún gobierno ha sabido dar una respuesta clara firme y contundente a los casos de violencia institucional llevamos desde la apertura de la democracia hasta hoy más de 3.800 casos que han sido denunciados más de 200 desapariciones que han sido denunciadas todas ellas provocadas por diferentes fuerzas de seguridad ahora no seamos tontos los que están del otro lado escuchándome tengan en cuenta esto esto ocurre en sectores muy pobres muy humildes en donde hay familias que sufren violencia institucional y no tienen los recursos para denunciar así que nosotros vemos con mucha alarma que estos números que mencionábamos porque son números que se han denunciado se pueden sumar a un número muchísimo más elevado porque hay familias que lamentablemente no tienen los recursos ni económicos ni las herramientas intelectuales culturales o lo que sea para poder saber qué hacer con esas causas y hay miedo a pesar de lo que dijo la presidenta la última vez que estamos todos vivitos y coleando y que hoy nadie tiene miedo hay familias que tienen miedo nosotros hemos sido amenazados sabemos lo que es ver al diablo frente a frente y se tiene miedo cuando uno vive amenazado así que no se puede jugar con eso en democracia la gente tiene miedo y tiene miedo que después de haberle desaparecido un familiar otro termine preso muerto estas son las realidades que vivimos Mónica te dejo un minuto si querés hablarle a los amigos que están escuchando o amigas que todavía lo ven como que realmente no está sucediendo o esto no puede pasar tu mirada que realmente a mí me interesa mucho y mirá justo hoy el día que se cumple el aniversario de la radio para que existe la radio viste si no es para precisamente dar voces por ejemplo a tu historia bueno yo que más puedo decir que ya no se haya dicho yo lo único que una vez dije y quiero dejarlo acá a los chicos el país es de ustedes yo no yo ya no cuento el país es de ustedes ustedes los jóvenes ustedes son el futuro y yo siempre digo y eso es una frase mía ellos son la larva que se alimentan de nuestros miedos ellos son grandes y crecen día a día y están haciendo lo que están haciendo porque nosotros los estamos alimentando nosotros somos más ellos son unos pocos nosotros tenemos que revertir esta situación no puede ser que día a día nos estén matando a nuestros hijos no puede ser que yo dije con Luciano se tiene que terminar Luciano tiene que ser un referente para nunca más y día a día yo me doy cuenta que están pasando cosas y peores esto se tiene que terminar la gente tiene que tomar conciencia por de una vez como yo siempre digo y todos los años lo digo salgan de sus casas abran sus ventanas y sobre todo abran sus oídos porque hoy me pasó a mí pero mañana le puede pasar a ellos y es muy doloroso que la gente te dé la espalda por favor no seamos tan egoístas y no sigamos alimentando a estos cuervos porque nosotros los alimentamos ellos se crecen de nuestro miedo no se olviden nunca de eso no les demos de comer gracias Mónica Vanessa Mónica la mamá y la hermana Luciano Arrúa que nos dejaron estas palabras que creo que a todos nos han atravesado y nos conmueven profundamente menos mal que ya termina el programa porque yo no sé si podríamos aguantar decir que por ahí algunas canciones cambian el ritmo y uno puede de alguna manera despejarse y seguir adelante pero es imposible no sentirse atravesado sobre todo cuando uno entiende que los medios de comunicación están precisamente para comunicar para mercantilizar Vanessa los que quieran saber más o enterarse o empezar a buscar más información sé que manejaron muy bien ustedes el tema de los medios alternativos bueno internet Facebook donde se puede buscar más información y empezar a sumarse bueno aparición con vida de Luciano Arrúa lo pueden ubicar por Facebook después tenemos la dirección que es www aparición con vida de Luciano Arrúa tenemos nuestro programa de radio que es un programa que hacemos desde afuera del ex destacamento de Lomas del Mirador destacamento que hemos logrado cerrar después de la desaparición de Luciano nuestro programa de radio se llama Zona Libre Zona Libre de Policías Zona Libre de Impunidad salimos los sábados de 14 a 17 horas nos pueden escuchar por la red alternativa de medios nos pueden escuchar a través de Aparición con Vida en Facebook y bueno se puede y si no nos pueden buscar a nosotros personalmente mi Facebook es Vanessa Orieta también yo todo el tiempo estoy publicando casos que tienen que ver con con gatillo fácil allá de la provincia pero también muy vinculados con otros lugares en donde también están ocurriendo violaciones a los derechos humanos digo como acá como en Neuquén así que esos son los lugares y ojalá que podamos a través de esas herramientas ser cada vez más y esa es la parte buena que cada vez somos más cada vez somos más organizados la organización y la lucha es lo que nos mantiene vivo y sobre todo es lo que nos mantiene vivo a los familiares que hemos perdido hemos perdido un ser humano al que vamos a extrañar siempre y acompañándonos con otros familiares logramos ver que se puede seguir viviendo que se puede seguir adelante y que por sobre todas las cosas no lograron quitarnos lo que más nos quieren quitar que es la alegría la alegría nunca se pierde y la alegría se encuentra a través de la organización y la lucha Muchas gracias por el tiempo la paciencia y la interés con nosotros Natalia bueno seguimos en contacto nos queda un cartago justo nos quedamos sin estudio porque si no sabés como nos sentábamos en la tele para hacer un programa pero bueno ahí ya cuando tengamos quedan comprometidos cuando vengan a Neuquén nos vamos a la tele derecho nosotros nos vamos rápido que ya arranca la negra Bernasi mañana después de las 6 estamos en vivo con más Rock and Pop bien temprano Rock and Ball donde el rock vive Rock and Ball Rock and Ball ¡Gracias!